¡Voy a casar en la gorra! ¡Lalto, por favor! Que no se mueva nadie, no sean ridículos, estamos en la calle ni me falten al respeto Ustedes a mí no me deben absolutamente nada Gracias Vamos allá ¡Hop! 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 ¿Estamos en gobernados? ¿Estamos en gobernados? Sin precedentes y sin gobierno ¿Qué les parece? ¡Hop! ¡Mira! Por aquí A ver si me sale este ¡Pah! ¡Toma ahí! ¡Aquí va un aplauso con ustedes! ¡Aquí va un aplauso con ustedes! ¡Aquí va un aplauso! ¡Vale, vale, 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 vale ¡Vale, vale, 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 vale Gracias.